Continuamos desde Costa Salguero aquí en Ecomedios, estamos con Gabriela Fretes, Directora de Desarrollo Económico de Luján de Cuyo. Gabriela, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos entonces por qué están aquí. Bien, estamos aquí porque Luján de Cuyo ofrece una gran oportunidad para la erradicación de empresas industriales en su parque industrial municipal porque es un parque que tiene una excelente ubicación, es una ubicación estratégica en el corredor bioceánico central en la intersección de las dos rutas más importantes del país, la ruta 7 que es la que une Buenos Aires con Chile y la ruta 40 que es la que recorre nuestro país de norte a sur desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y viendo el desarrollo que se viene a futuro hacia los mercados del Pacífico, nuestro parque que tiene 273 hectáreas ofrece una excelente oportunidad para tantos proyectos industriales como tecnológicos y logísticos. Gabriela, contanos un poco los beneficios del parque, si tiene exenciones impositivas, si tiene, creo que leí que tienen algún beneficio especial para las pymes. Sí, en principio ahora estamos sacando predios a la venta a un precio subsidiado muy económico de 250 pesos por metro cuadrado y eso se vende por licitación y no se compite por el precio sino por el proyecto. Y tiene como ventaja que las empresas que se radican en nuestro parque industrial están eximidas de tasas y aforos municipales durante 5 años. ¿Y para las pymes tienen algo especial? Sí, en realidad en el caso de que sean pymes de Mendoza pueden acceder al valor del terreno con un 20% por debajo del valor del precio base que mencioné recién y si son nacionales un 10% de descuento. ¿En qué etapa está el parque ahora? El parque lo vamos desarrollando justamente por etapas. De las 273 hectáreas que tiene en total, ya tenemos la mitad con servicios de agua e iluminación. Y existen todas las perspectivas para que en corto plazo podamos también hacer la instalación de gas natural. ¿Hay empresas que ya están radicadas o todavía no? Sí, tenemos 40 empresas funcionando. Muchas de ellas son del rubro de servicios petroleros, químicas, metalúrgicas. Porque hay una atracción especial en la zona porque enfrente está la destilería de YPF y por todo el desarrollo que se viene preparando la zona hacia la explotación petrolera de Vaca Muerta. Y con respecto a la sustentabilidad, o que tienen tantas empresas relacionadas con la energía, ¿tienen algún tipo de requerimiento? Así como ustedes eligen por el proyecto, ¿eligen también el tema de la sustentabilidad? ¿Les ponen algún requisito? Como requisito obligatorio no, pero sí es uno de los criterios que tiene mucho peso al momento de la evaluación del proyecto. Nuestro parque de alguna manera restringe la incorporación de empresas alimenticias y farmacéuticas para que no haya una competencia de usos y eso también le genere a las empresas de servicios petroleros o de la industria un poco más hard, por así decirle, que no compitan por ese tipo de intereses ambientales. Gabriela, ¿y venden lotes o también venden naves, llave en mano? ¿Cómo están comercializando? No, solo vendemos los predios. ¿En la tierra? Ajá. Perfecto. Bueno, yo te agradezco en nombre de Conexión Parques y también de Comedios que nos hayas acompañado. Bueno, yo los invito a todos aquellos que les interese tener mayor información sobre el Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo a comunicarse por nuestro correo electrónico que es parqueindustrial.gov.ar Gop con B alta. Gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.